el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan ok, tener, este, mira, si tocó apertura de oro, tener, solucionar este problema que muchas veces me pasa a mi, sobre todo y creo que a muchos, también, que es las mesas a una estrella, ok, a ver, nos da 7 oro más alguna ficha al 2 podríamos llegar a subir, pero nada amigos, vamos a seguir explorando un poquito más el Z11, a ver que composiciones podemos aprender, pero ahora es para servidor oficial estar totalmente listos, totalmente ready, así que pues nada, vamos a ver que compos les puedo traer, ok vamos aquí con un poquito de oro, Tristana, o Tristana podríamos llegar a jugarla pues es partida de fortunas también, podría ser bastante interesante ver de vuelta fortunitas, ok, acá tenía oro desaparecido, vamos a meter esto miramos con Darius para activar duelista, nos quedamos esto, también Yasuo, amigos por cierto, la composición, si no la quieres ver, la voy a poner más, este, como se llama salte de esta parte, perdón, porque ahora mismo estará saliendo la compo final del día de hoy, ok, por si la quieren replicar, puedan, este, poder usarla ok, vamos a estar poniendo las compulsiones al inicio para que puedan ustedes tener esta guía y no se pierdan ahora que la temporada es nueva, ok, así que nada, vamos aquí con, amigos los objetos son muy malos, a ver, podemos ir con duelistas ahora y luego cambiamos, pero está bastante feo, la verdad, vamos con estas fichas este historia siempre es un buen juego temprano vamos con Yasuo, y nada gente, mientras tanto aprovechar la tapa de minions, como todos los días si es costumbre, para desearles a todos ustedes un buen provecho, si están comiendo, desayunando o cenando, mientras vean este video muchísimas gracias por apoyar mi contenido en la hora sagrada de la comida ok, mira, tenemos más oro, tenemos diana a ver, no estrellas nacientes puede ser a ver, la verdad que yo iría más que nada con a ver, podemos ir duelistas, corona protegida no se me hace mal para ir defensivos ok es que los objetos son muy malos amigo, vamos a rolear esto espada, ok ir a la luna no, mira, vamos con espadón nos da daño adicional para todo el equipo vamos aquí con Cho'Gath vamos a entonces a subir de nivel metemos Cho'Gath que está al 2 podemos también quitar esto y jugamos Malphite, por ejemplo que también es titán vamos a quitar esta vaina de aquí nos quedamos esto hay que quedarnos todas las parejas de campeones que podamos todas las parejas de campeones que podamos ok, a ver podrías lamear salepistola que no me parece mal así matamos la vara de AP y el salepistola que es muy buen objeto la verdad que para prácticamente cualquier campeón nos da daño nos da curación nos da poder de habilidad entonces nos podemos mantener flexibles en cuanto a objetos ok Tristana como puedes ver lo que hace básicamente es saltar golpear una unidad y luego sigue golpeando ok lo bueno de Tristana es que tiene es que se puede reposicionar uy se puede reposicionar entonces salta mira por ejemplo ahí se pone en otra posición y a veces puede llegar a golpear a los carries rivales ok a ver si mata a los dos acá con el salto amigo no me jodas loco como no los mata wey era para matar dos ahí con esa ulti vamos a quedarnos Nico mejor pero bueno ni modo ya veremos que como se llama que después puede funcionar mucho mejor ok a ver tenemos tejistorias pero es que claro es que me van a contestear mira sabes que vamos a simplemente ir a duelistas gente vamos a vender esto para hacer 20 de oro y vamos a jugar simplemente duelistas sin más este que a ver es una compo la verdad es una compo no hiper fuerte te voy a ser sincero no no están super fuertes vamos a ver si les pagan un buffo después pero a mi personalmente se me hace que son bastante bastante viables a ver que tal acá tienen timo 2 por ahí tienen kobuko riven traje fortunas ok a este le deberíamos ganar así que sin mayor complicaciones ahí ve tristanita activa la ulti salta toma y bueno tristana como ya vieron además de saltar también gana más daño gente salta hace daño gana más daño durante un periodo de tiempo y ya está y bueno esto combinado con ganar mucha velocidad ataque por autoataque que recordemos que los duelistas ganan velocidad ataque por cada autoataque que dan pues bueno termina siendo un hipercarry prácticamente la tristanita y lo bueno es que se puede jugar en the reroll o sea juegas muchos duelistas a 3 estrellas ok este encuentro me gusta bastante cada vez que ponemos una unidad en la banca mal fight le quita los objetos está bastante interesante mira acá nada más simplemente vamos a hacer 30 de oro y vamos a ir haciendo economía tranquilamente para buscar la mayor cantidad de fichas posibles a 3 estrellas a ver que tal acá ari 2 tiene tanques tanque con garen y nark literalmente son tanques vamos a ver si podemos llegar a ganarle ojalá ganarle para poder hacer los 30 de oro entonces ulti de tristanita bien ahí ok está muy débil la verdad matamos al nark muy muy fácilmente adiós a la nico ok gente pues ganamos a ver ahorita que subamos de nivel podemos meter un predestinado para hacer la mesa más más fuerte y hacer una buena racha de victoria la verdad que la mesa pinta muy bien vendamos estos para hacer los 30 a ver vamos a agarrar este el arco curvos a ver si me dejan acá vamos con arco curvo gente que puede llegar a ser bastante bastante útil podemos hacer un huracán para tristana si no este con la resistencia mágica o un verdú el gigante que creo que va a ser bastante clave porque la mayoría de personas jugaban fichas de 3 estrellas la verdad que hacer huracán ahorita mismo me pone bastante bastante cachondo porque nos va a ayudar a poder hacer rachita de victorias gente el verdú el gigante lo podemos buscar después predestinado solamente puedo meter predestinado vamos a meter llanita que da escuditos ese daño a ver acá que onda tiene kha'zix al 2 tiene soraka va full celestiales esos si están a una estrella excepción del kha'zix Thresh que está a punto de ultiar recordemos que Thresh pone escudo al aliado con menor vida y además le comparte parte de sus resistencias ok entonces está bastante bueno el Thresh ok ganamos sin mayor complicación gente racha victoria 30 de oro vamos volando volando en economía así que yo creo que es eso subiremos a nivel 7 que es donde el mayor porcentaje tenemos de fichas de coste 3 y ahí roleamos por Tristan al 3 ok y aunado a ello buscamos también Bolivar ya de paso que también es coste 3 ok nivel 6 este brother a ver si le podemos ganar la verdad que mi mesa pinta muy bien pero a ver es que él tiene toda la mesa al 1 eso si tiene Garen al 2 tiene por ahí la Mumu que también aguanta bien Tristana matamos a Mumu muere mi Thresh cae Yasuo nos estamos dejando el Garen a ver si no tibia decir chogadulteo una vez más el sable pistola escudito por ahí de Yana vamos Tristana haz lo tuyo Tristana 1 contra 3 1 para 3 no gente no se le da bien a Tristana el 1 para 3 no se le da bien por si alguien tenía dudas no se le da bien a ver la verdad que me hicieron pija con los objetos loco doble lágrima es bastante bastante mierdilla vamos acá a este a ver podría subir de nivel vendiendo Diana pero la Diana la puedo usar para Domadragón vamos así de momento predestinados compartimos con Thresh para tener escudito y resistencias en mis campeones predestinados y esto lo guardamos mira este tiene la mesa al 1 así que creo que le podemos llegar a ganar además estamos bien posicionados para que Tristana haga bastante daño en área ahí vamos Thresh va a poner escudo muy bien le pone escudo a Ari ulti de la Tristana no hace tanto daño porque justamente también se escudó la Hila hoy cuidado que me parece que me está ganando me está haciendo bastante bastante daño Shogat se pone escudo nuevamente Kami y Ari Tristana sigue golpeando curando un poquito ahí cuando sale pistola a mi línea frontal continúa Tristana tiene los espectros encima de Fantasmal dale Tristanita bien ganamos a ver no sé por qué me emociono la verdad porque ni en racha estoy pero bueno está cualquier cosa que no sea perder vida está bastante bien gente se viene segundo aumento de la partida segundo aumento vamos a ver que nos dejan me gustaría algo de curación como Dolorcista Orbes de Curación algo así por el estilo puede funcionar muy muy bien en compos de duelistas ok eso ah no claro ese encuentro esto como el grito de guerra de ciberta te da velocidad y esto para qué me sirve o sea de qué me sirve es el más rápido ya mira ahora sí aumentos gente tenemos Martyr acá tenemos aumento de curación custodios no sé qué tan mal lo puede hacer pero yo creo que Martyr sí es que mira Martyr es la clave dijimos aumento de curación ok Yasuo al 2 somos muy rápidos podemos meter una ficha más vamos a meter esto de mientras de hecho así y metemos esto que nos da arcanista cuerda habilidad ok mira este va full fortunas gente full fortunas tiene doble trinidad por ahí para su cibera en línea trasera me está pegando bastante fuerte escudito de Leila hoy se empieza a curar con el tentáculo ulti de tristanita nos empezamos a curar con Martyr yo creo que esta es la clave gente agarrar un aumento de curación con duelistas tengamos en cuenta que duelistas es una composición donde prácticamente todos los campeones hacen daño son por así decir carry todos entonces como todos hacen daño y todos autoatacan rápido ganar curación para todas tus fiches siempre es bueno por eso dolorcista Martyr orbas de curación cualquier cosa de estas creo que funciona bastante bien por cierto si viene un encuentro más amigos están saliendo muy rápido los encuentros a ver ahora que nos dan me gustaría algo de objetos que se yo para poder itemizar a todos mis campeones además porque tenemos doble lágrima que la verdad que es bastante nefasto que me hayan dado eso es muy low roll la doble lágrima Choba te otorga dos duplicadores de campeón menor y un duplicador de coste mayor ok pues dame dos duplicadores chiquitos perfecto para mi que voy a jugar reroll me viene de 10 muy bien gente ok a ver acá Zaira 2 Yana 2 es que claro este tipo va a jugarse la Yana yo tenía planeado jugarme Yana pero bueno me la quitaron a ver acá ulti de tristanita muy bien área aplicando un poquito de daño ya está bajando nos estamos bajando poco a poco la línea frontal se empiezan a morir mis tanques nos curamos con Martyr ulti de Yasuo se pone un escudo corta curación para que la Yana no se cure mucho con su habilidad de parte del Chogath Tristana ya empieza a golpear en línea trasera con el disparo adicional de Huracán eso es bastante bueno ahí vamos poquito a poquito cargando la velocidad de ataque de duelistas creo que ahí ya está justamente con toda la velocidad que puede Tristana amigo lo que aguanta esa Yana no tiene ningún tipo de sentido ese va a morir al menos claro se muere amigo no ganamos pero porque la Isla Hoy está completamente rota o sea no tiene sentido la Diana perdón a ver salimos de terceros a ver espadón supongo espadón o guante armaduras para hacer objetos defensivos en boli a ver no estaría mal armaduras para matar las lágrimas en verdad pero es que espadón cuatro de oro puede estar bastante rico vamos con espadón a ver yo creo que subimos una vez a nivel 7 inclusive algún roleito para meter cuatro duelistas no estaría mal la verdad mira Lee Sin no perfecto duelista y encima doma dragón ok quitamos y la hoy buenísimo buenísimo gente que vas tú hacemos 50 de oro vamos a quedarnos esto vamos a meterlo mejor por por Diana es algo mejor y nos quedamos esta mesa vamos así mira cuatro duelistas dos doma dragón para más velocidad ataque espadón para tristanita a ver que nos toca acá Caitlyn cena amigo toda la mesa dos prácticamente tiene a Mumu también a ver que tenemos cuatro duelistas dos doma dragón tenemos más velocidad de ataque en nuestros duelistas cada vez que autoataquen y además doma dragón que después de ocho segundos del combate nos dan más velocidad de ataque para todas nuestras fichas ok ahí va tristana recordemos que tiene salepistola entonces esa velocidad de ataque que tiene va a ayudar a que con la salepistola cure más rápido a mi línea frontal ok ahí vamos tiki 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 muy bien amigo me gustaría hacer ver duel gigante de tercer objeto en tristana pero como le puso huracán no le voy a poder poner filo del infinito para que tenga crítico no sé qué armar si filo del infinito o armarle el verdugo a ver también depende de lo que nos den ahorita de objetos pero es que no me gustaría quedarme sin crítico teniendo en cuenta que va a gusto atacar tantas veces mira otra tristanita muy bien vamos a volver aquí a nivel 7 gente que es donde más porcentaje tenemos de fichas de coste 3 a ver si tenemos suerte con la tristanita al 2 hay que meter esto tú te vas estos a ver pueden ser útiles no está mal vamos a meterlo y metemos aquí así mira para activar un brío a ver es que Diana la puedo ocupar pero hacer 50 euros la verdad que me gustaría amigo otro con a mumu al 2 wey a mumu al 2 y también a felios al 2 pero bueno a ver un brío creo que me viene muy bien recordemos que nos dan escudo entonces al tener una compo que no lleva tanques creo que tener ese escudito adicional no nos viene para nada para nada mal para llegar a esas cargas de duelista nada amigo este tipo viene viene demasiado demasiado fuerte viene muy 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 chetado ay mira boliver muy bien Diana Galio Kiyana ok entras tú entras tú y ahí tenemos 6 duelistas gente 6 duelistas doble tristana muy bien tristana perfecto ok gente la compo va agarrando forma vamos a ir de esta manera y a nivel 8 metemos doma dragón de vuelta creo que es importante tener los sombríos por el tema de escudo ahora que tenemos 6 duelistas también ganamos reducción de daño en los campeones duelistas ok no solamente velocidad ataque entonces con eso tanqueamos más hagamos los 50 de oro y vamos a empezar a rolear ok vamos a empezar a rolear gente Kiyana 2 muy bien muéstrame respeto a ver si tenemos suerte con el boliver tristana se van ustedes a ver es que miramos el verdú el gigante y pues te digo vamos a empezar a matar un poquito las lágrimas seguramente lo protectó acá para Lee Sin a ver Lee Sin es de daño gente pero también es un poquito tanque es un poquito híbrido es entre tanque y daño lo mismo con boliver es medio tanque y medio daño entonces yo creo que alguno de esos o sea vamos a ir poniendo objetos defensivos y de daño en ellos dos para aprovecharlos de alguna manera a ver acá que onda Kha'Zix al 3 por ahí ok mal fight con 2 objetos salta tristana ya está al 2 así que va a hacer mucho más daño que antes tiene Shia ya este brother que es coste 5 le empezamos a pegar al Kha'Zix tristana salta no le hace daño por algún motivo un poquito ahí a ver tristana haces la épica 1 contra 5 vamos sigue pegando se reposiciona se baja el Yone ulti es Shia se cura con el sable de pistola na excelente la tristanita muy muy bien gente último aumento a ver que nos ofrecen recordemos que tenemos los duplicadores y vamos a buscar boliver y tristana en el 3 los dos así que hay que tratar de usarlos de la mejor manera posible a ver que nos dan acá de aumento loto adornado na perfecto justamente o sea no pudimos armar filo al infinito acá tenemos los críticos vamos con otro adornado gente acá tenemos los críticos que queríamos otra tristana más muy bien oye están saliendo solitas Darius nada buenísimo los roleos hasta ahora ok amigos venga va a la mierda tiene Ari 3 tiene y la olla al 2 tiene Nautilus a ver recordemos que ya tenemos los 6 duelistas tenemos 12% de reducción de daño en nuestros campeones duelistas así que se vuelven un poquito tanques por decir de alguna manera ese es el punto fuerte de los duelistas pero si podemos jugar 8 estaría re bien nada amigo pero esta es que me saca mucha ventaja la gente hay que sacar igual 3 lo más pronto posible porque me sacan mucha mucha ventaja de fichas van muy fuerte la mayoría dale mata algo ok ay amigo no alcanza a matar al NAR que falso bueno ni modo es lo que hay hay que seguir roleando hay que seguir roleando yo creo que busco o sea si no me sale boliver ya ni modo subo de nivel y lo termino buscando a nivel 8 para poder completar la compu a nivel 8 este con Tristan al 3 yo creo que estabilizamos y ya luego buscamos el boliver mira era llorar Darius 2 boliver nada Tristanita amigos están siendo muy rápido venga gente este tipo el que el que está jugando la llana con la Zaira también está buscando Diana al 3 yo sé que muchos dirán Baker ¿por qué no estás usando los duplicadores de campeones? ya tendrías Tristan al 3 calma gente paciencia si están viendo esto y si le está dando toque ver los duplicadores paciencia recordemos que también quiero a Boliver al 3 de preferencia entonces tratemos de gestionar lo mejor posible los duplicadores aún tengo buena vida aún no me estoy muriendo no estoy en racha de victoria no pasa nada si pierdo tengamos paciencia para poder subir todo al 3 ok excelente a este le ganamos muy bien amigos si no agarran la Irelia la voy a agarrar yo que es duelista recordemos nada perfecto vamos con Irelia gente encima tiene guantelete podemos llegar a ser un doble guante inclusive está bastante bastante bueno podría jugar 8 duelistas tenía planeado meter 2 más dragones pero podemos llegar a jugar 8 duelistas para tener el pico de poder máximo de velocidad de ataque y de reducción de daño que también se incrementa también se incrementa ok vamos a jugar Irelia de mientras en lugar del boli ya que está al 1 es que amigo que roleos más lamentables no doble guante es que en quien amigo en Zaylas para tener más objetos mira perfecto buenísimo manto del ocaso para reducir armaduras de los enemigos oye de hecho es verdad en esta compo hacer manto del ocaso no está mal teniendo en cuenta que todos mis campeones pegan daño físico ok a ver me tengo que encontrar un fantasma contra un bot pero a ver que bot tiene H2 y predestinada encima también tiene Thresh al 2 por ahí también tiene Titán Aphelios al 2 amigo con que matemos la mejor cantidad de fichas posibles yo estoy ok ahí vamos muere Shen toma perfecto seguimos aguantando la curación de Martyr el Thresh no va a caer amigo lo que tanquea Thresh es inhumano o sea es asqueroso da mucho mucho asquete tengo 44 de vida preocuparnos un poquito ok aquí a partir de los 40 de vida ya hay que comenzar a preocuparnos pero tampoco tanto ok Zaylas 2 muy bien Tristana perfecto perfecto eh mira sabes que vamos a hacerlo una vez gente vamos a meter duplicador ya no quiero perder vamos a subir de una vez Tristana 3 estrellas que la partida se puede llegar a complicar vamos inclusive a subir a Bolivar al 2 eh porque la verdad que no parece que lo vamos a subir al 3 con los pocos que me han salido no tiene pinta y la verdad que la gente ya va fuerte gente la verdad que los demás ya van muy fuerte y no podemos también este dejar que nos quiten más vida ok así que nada con Tristana al 3 vamos a ver que tan fuerte es el el power spike a ver que tan fuerte que tan fuerte nos ponemos Teemo al 3 por allá Kobuko triple objeto defensivo bien Tristanita el Verdugo el gigante es muy bueno para fiches con mucha vida ulti de la Irelia por ahí que hace buen daño avanzamos línea trasera Tristana pega 10-3 siniestra ok ya se nota mucho la Tristana del 3 acá ya se nota y mucho pues mira al parecer el Bolivar ahora si quiere salir subamos acá a nivel 8 gente vamos a rolear Bolivar amigo al final si va a salir el fucking oso ok esto esto vamos a ir con Domadragón ok a ver doble guante tú tenías que hago la justicia verdugo filo de la muerte si no también vamos a poner objetitos acá en Irelia ahí tenemos objetos en Irelia gente que recordemos que también es duelista es uno de mis carries coste 5 a ver que tal la team fight oye ya ganamos ya ganamos bastante rápido muy bien muy bien ok la compo se notó mucho se notó mucho la diferencia cuando subimos de Tristana 2 a Tristana 3 y si subimos a Bolivar el problema claro va a ser que ya no tenemos objetos para él a ver le puedo poner el doble guante si no del Silas después que traes tú Ashe predestinada Thresh al Thresh gente pero si te das cuenta tiene garra dragón no tiene armadura besta espinosa perdón entonces no tiene tanta armadura veremos que tanto nos puede llegar a aguantar a mi Tristana con verdugo el gigante Bolivar que está aguantando lo que puede Tristana que sigue pegando me la ultea la amigo mamita la Ashe es que también su Ashe tiene verdugo el gigante me destrozó a la Tristana me la reventó mira Shaya Rakan ok esto funciona en lugar de Yana claro para que sea Rakan de línea frontal nos falta un Bolivar esto ya no entonces porque es mejor doma dragón mira sabes que vamos a hacer esto vamos a poner los objetos mejor acá en Lee Sin el doble objeto y el juramento solamente aquí mira es más en sí acá en Zailas en Zailas para que como se llama en Lee Sin los dos objetos del doble guante porque es duelista y los aprovecha mucho mucho mejor ok a ver el de fortuna justo acaba de cobrar no le dio tiempo 5 turnos le da ahora para que cobre ahí va el ulti de Irelia ya empieza a pegar a ver este ya le ganamos muy fácil hace un rato veremos si otra vez bien tristanita haciendo muy buen daño Lee Sin aguantando perfecto muy bien a este le ganamos muy fácil a este le ganamos muy fácil no sé por qué me tocó otra vez tan rápido mira vamos por el valor del titán del Wukong este valor del titán de Wukong para poder este como se llama itemizar a si no a este le regresamos los objetos otra vez intercambiamos objetos a ver pero si subo Bolivar el 3 también pude itemizar Bolivar a ver no sé cómo hacerlo es que si mira es que los objetos de AP en Lee Sin son horribles ok vamos a regresarlos acá otra vez vamos a poner así juramento y valor del titán en Lee Sin y el doble guante en Zaylas que son objetos de AP entonces está bueno porque Zaylas de hecho es justamente AP a ver este brother a ver si ya lo matamos tiene Ashi con doble Ginso ese Ashi va a reventar a Mumu con muy buenos objetos ulti de Zaylas ya se empieza a meter un poquito ahí entre las fichas enemigas lo ultea Lissandra Tristana que se reposiciona se come el ulti en Nautilus y de la Lux seguimos pegando el huracán que accede en línea trasera adiós a la Mumu la Ashi que está pegando bastante fuerte pero le ganamos y le hacemos el finisher del Tivers premio o castigo yo digo que premio yo digo que premio top 3 ya gente por cierto top 3 de la partida pero se está complicando un poquito vamos a ver si sacamos el Bolivar y es que claro subir al 9 o sea es que por vida subir al 9 ya se complica bastante la verdad subir al 9 ya se torna un poquito complicado es que si vamos a meter mejor Wukong porque me da la impresión de que como se llama activando celestial ganamos o sea el daño y el daño que me da como se llama por el celestial de Kiyana creo que puede ser un poco más valioso que velocidad ataque con Rakan con Domadragones que al final de cuentas velocidad ataque ya tengo y mucha creo que ya no es tan necesaria a ver este brother que tiene el 3 al 3 también ya sacó por ahí a Felius a 3 estrellas se va a complicar muchísimo vamos a ver que tanto nos no amigos que no me destroza o sea es que mi línea frontal no tengo línea frontal no tengo línea frontal wey coño se va a complicar muchísimo a ver es que ocupo Bolivar al 3 sacarle y Reager al 2 pero más que eso creo que ocupo objetos defensivos ok mira me va a quedar la Diana a ver si si no me vendo los Bolivars y subo al 9 y meto Diana pues mira al final no Bolivar 3 estrellas olvídalo nos vamos a quedar entonces uff quería que se me saliera doble guante loco a ver ok vamos con Warmox vamos a ponerla por acá vamos a poner el doble guante en el Bolivar ok me gusta de hecho son buenos objetos para él Diana 3 Diana 3 ok pues yo creo que la mesa aguanta ahorita en la siguiente ronda podemos subir y meter a la a la Diana de vuelta para ganar ese ese domadragón y además también erudito de hecho porque tengo tengo Wukong con eso voy a ganar opniampirismo en línea frontal y AP en línea trasera a ver que tal acá me movió la Diana de lugar Lee Sin de momento aguantando como puede Bolivar también aplicando un poquito de daño recordemos gente que Bolivar lo que hace es que autoataca aturde y además también se cura con sus autoataques entonces tenerlo al 3 nos va a aportar muchísimo un poquito más de línea frontal que no teníamos ok le ganamos a la Diana muy fácilmente el Bolivar al 3 se va a empezar a notar vamos a ver que tanto nos sirve el Bolivar al 3 contra el tipo del 3 y del Aphelios que de hecho perdió la ronda uy me falta uno de oro loco uno de oro para meter esto mira voy a mover esto así vamos a poner la tristana más para acá para ver si con el huracán puede llegar a golpear línea trasera a ver si con el huracán golpea línea trasera y le pega Ashe antes vamos a ver que tal funciona ulti de Syndra por allá en Silas no importa muere el Shen muy rápido seguimos golpeando la Ashe le pega un poquito a mi tristana ulti de la Irelia Bolivar aguantando cae mi Wukong Lee Sin también aguantando un poquito el Thresh que empieza a morir finalmente muere el Thresh Tristana pegándole a la Ashe vamos le salta encima Tristanita amigo no me jodas Irelia 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 amigo esto funcionó me gustó funcionó el movimiento y vamos a meter a Diana mira y Diana 2 inclusive y si la puedo comprar Diana 2 loco Diana 2 nos da Erudito y Doma Dragón nada perfecto no con esto tenemos Omniampirismo en línea frontal y AP en línea trasera venga va gente posiblemente última teamfight vamos a ver si podemos llegar a matarlo de una vez venga va amigos que ese Thresh y esa Faleos están muy fuerte y encima su Ashe predestinada ok Tristana se movió de lugar por desgracia loco ojo Bolivar línea trasera Bolivar línea trasera matando a los carries le pega a Faleos ulti de Wukong no está ganado ulti de Tristana de vuelta lo matamos le hacemos menos 12 gente si les gustó el video ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal para no perderse más contenido relacionado al TFT sin más cregar yo hoy por el momento me despido soy Baker se cuidan se olaban y nos estamos viendo en las Rankeds del Z11 de TFT hasta la próxima chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video